Amigos ya está disponible el nuevo juego de carreras Disney Speedstorm, acompáñenme para ver de qué se trata. Amigos déjame les comento que ya está disponible en todas las plataformas digitales de manera gratuita este juego llamado Disney Speedstorm, que básicamente es una copia, es un repollazo de Mario Kart, es una alternativa que tenemos por parte de Disney de querer hacer una competencia con este juego mítico de carreras, que la verdad parece que está bastante padre, yo creo que Disney aquí hizo un buen trabajo, hemos visto ya algunos trailers y al parecer el juego tiene bastante detalle, así que vamos a probarlo aquí con todos ustedes y vamos a ver de qué se trata. Y este es un título amigos que ya muchos hayamos imaginado durante bastante tiempo, que hubiera estado padre, que Disney hubiera implementado. Afortunadamente llegó el día y aquí lo tenemos ya, un juego de carreras con todos los personajes de la franquicia de Walt Disney, la verdad se ve que va a estar bastante divertido. Eso sí amigos déjenme decirles que la primera carga está siendo bastante lenta, pero toda la parte de las cinemáticas está muy muy chida. Y como es la primera vez que jugamos este título amigos, vamos a empezar con la asistencia, ya que el modo experto a lo mejor es un poco complicado. Aquí nos están dando algunas indicaciones, al parecer aceleramos con el R2. El control de joystick amigos, pues es muy sencillo, la verdad es que responde bastante rápido. También tenemos aquí una manera amigos de hacer drifting. Déjenme decirles amigos que los gráficos están bastante padres, yo creo que las pistas tienen muy buen detalle, me está gustando muchísimo la parte de la música también. Tenemos algunos modos para derrapar que están bastante interesantes. Parece que también podemos tener algunos gadgets amigos, como bombas y otro tipo de armas. Como les decía, parece que es una copia calcada de lo que es Mario Kart, pero con todos los personajes de Walt Disney, la verdad es que está chido. Y eso que apenas voy empezando aquí con el modo entrenamiento, la verdad es que se controla muy bien el vehículo, no siento baja de frames. Tampoco latencia ni retraso por parte de los mandos, la verdad es que funciona todo muy bien. Y después de unas cuantas explicaciones amigos de cómo se controlan los mandos, ahora sí vamos a empezar con el juego. Y aquí nada más empezando amigos, nos están dando algunas tareas, nos dicen que debemos determinar entre los primeros tres mejores, entre otras opciones. Me imagino que todo esto es para ir desbloqueando algunos logros. Y al parecer este juego tiene la misma dinámica de los gacha, vas obteniendo algo de dinero dentro del juego para ir comprando y desbloqueando algunos niveles. Al parecer este juego también amigos vamos a tener que pagar por obtener algunas skins, por obtener más personajes. Y también para obtener armamento o algún equipo para nuestros vehículos. Y allá vamos amigos, vamos a ver en qué lugar quedamos. Wow, 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 me está dando bien duro. Tenemos que alcanzar a los demás personajes. Uy, se nos fue esa rampa. Wow. Como les comentaba amigos, los mandos se sienten bastante fluidos. La manera de jugar la verdad es que está muy padre. Es casi idéntico a lo que tenemos en Mario Kart. Las piezas están bastante padres, esperemos en un futuro conforme vayamos avanzando en el juego ver qué diferentes escenarios tenemos. Como pueden ver amigos, ganamos un cofre de recompensas. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Ahora sí amigos, vamos a ver qué tal está la segunda pista. No me gusta mucho ese cambio de cámara amigos. No sé si se ponga solo o de alguna manera lo esté activando. No sé si se ponga solo o de alguna manera lo esté activando. No sé si se ponga solo o de alguna manera lo esté activando. Y como pueden ver amigos, necesitamos conseguir más fragmentos para ir desbloqueando más personajes que al parecer son bastantes. Algunos por la ciudad ya imagino quiénes son. Por ahí tenemos a Lilo y Stitch, tenemos a los monstruos de Monster Inc. Por ahí tenemos también a Hércules. Pero en inicio tendremos que estar jugando con Mickey Mouse para ir consiguiendo esos fragmentos para ir desbloqueando a los demás personajes. Déjame decirles que los controles se sienten bastante bien amigos, responde bastante rápido. Para hacer Nintendo Switch creo que el juego se ve muy muy chido. Estas piezas también me están gustando mucho. Esperemos conforme el juego vaya avanzando ir viendo diferentes escenarios. Y sobre todo amigos, ir desbloqueando más retos. Y al parecer amigos, también podemos ir modificando nuestro vehículo, poniéndole más armas, también cambiando el diseño. Y vamos a ver que es más sorpresa nos vamos encontrando conforme hallamos avanzando en el juego. Y la verdad es que el juego me tiene sorprendido amigos, se parece bastante a lo que es Mario Kart en cuanto a la jugabilidad, es casi idéntica. Y al parecer no tenemos ningún tipo de modo historia amigos, simplemente tenemos que ir compitiendo, ir desbloqueando algunos niveles, consiguiendo más fragmentos para ir desbloqueando personajes. Y después de estar jugando algunas horas amigos, déjenme decirles que el juego está bastante padre, responde muy chido los mandos. La verdad es que se parece muchísimo a lo que tenemos en Mario Kart, solamente que tenemos todos los personajes de Walt Disney. Es casi la misma dinámica que tenemos, puedes ir mejorando tu vehículo, puedes ir obteniendo algunas skins. También por ahí vas agarrando algunas armas con las que vas combatiendo, obteniendo algún tipo de ventaja durante la carrera. Algo de lo que me estoy sospechando amigos, es que en algún futuro vamos a tener que empezar a meter dinero a este juego si queremos avanzar. Ya que al parecer tiene toda la dinámica de este tipo de videojuegos, donde vas comprando estas cajas y vas obteniendo algunas mejoras. Y como comentario final amigos, déjenme decirles que les recomiendo totalmente este juego. Sobre todo porque es gratuito y si en estas navidades te regalaron una Nintendo Switch y no te regalaron ningún videojuego. Esta es una muy buena opción para que la empieces a estrenar. Por ahí también échate un chapuzón a la Nintendo Shop porque también hay un montón de juegos en rebaja. Por ahí tenemos Hogwarts Legacy que está en un excelente precio de $780 pesos. Por ahí también tenemos Arkham Knights y un montón de juegos más. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video review sobre este nuevo videojuego Disney Speedstorm. Que la verdad está bastante padre y sobre todo yo creo que se le viene una buena competencia a Mario Kart. Espero que les haya gustado este video. Si fue así de like, suscríbete y atén a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise con solo contenido. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Bye.